Un famoso refrán dice, muchos pocos hacen mucho. Estos futuros cooperantes, llegados de todos los rincones, han recibido en Galicia la formación necesaria para poder participar en los proyectos humanitarios que Cruz Roja desarrolla por todo el mundo. Aunque la clave de este trabajo no está en los apuntes. No estamos dedicando a personas más vulnerables en determinados contextos y hay que darlo todo, ser conscientes de ser parte fundamental de la sociedad. Es decir, lucir siempre una sonrisa. Porque llegar a un país conflictivo suele ocasionar cierto estrés. Tenemos que tener mecanismos para superarlo, para convertirlo en algo positivo, en algo que nos activa ante una emergencia o ante algo importante. Todos coinciden que este empleo les permite algo más que la oportunidad de ayudar a los más desfavorecidos. El objetivo es ayudar a las personas, pero yo creo que sobre todo te ayudas a ti mismo. Si ayudando a los demás te ayudas a tú mismo. Esa es la experiencia que te motiva a trabajar en este terreno. Algo necesario porque la crisis mundial ha hecho que los gobiernos recorten las partidas destinadas a cooperación. Nos cuesta más visibilizar países de conflictos olvidados, el propio Sáhara, Ruanda, Grandes Lagos, Congo. Hay mil países que su oportunidad en los medios pasó y dejaron de estar tristemente de moda. Lo que no pasará de moda es la solidaridad mientras estos jóvenes abandonen su vida para luchar contra la miseria.